¿Qué es la campaña de derrotar la pobreza? En la conciencia que en el mundo de hoy tenemos los recursos, sabemos hacerlo, es inaceptable que al comenzar el siglo XXI casi mil millones de seres humanos vayan a dormir con hambre. Cada seis segundos un niño muere porque tuvo hambre. Por eso esta campaña es tan importante, que los líderes políticos, que los que tienen responsabilidades, tomen en sus manos esta responsabilidad y la hagan suya. Pero para eso tú también puedes colaborar. Y por eso te invito a firmar en esta campaña para que uno más contigo sea parte de estos miles de seres humanos que tenemos conciencia para decir fin al hambre en el mundo. Podemos y lo haremos. Gracias. 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 Gracias.